En temporada de los elegidos, Keitel se vio obligada a abandonar Torovat, su hogar natal, que fue destruido por Shibu Arath cuando Sabazún le otorgó el acceso mediante sus manipulaciones. Eso puso a Keitel contra la espada y la pared, obligándola a invadir el sistema solar y enfrentarse a nosotros como su último movimiento desesperado, o enfrentarse a las tradiciones de su pueblo y proponernos una amnistía, un tipo de alianza. Las cosas no fueron tan sencillas como el plan que les propuso Keitel, que era básicamente someternos, y Zabala lo rechazó por completo. En su lugar decidieron llegar a un acuerdo, enfrentándose en los campos de batalla. Los guardianes y los mayores campeones de los cabal se enfrentarían en los campos para decidir el futuro. Los guardianes finalmente logramos la victoria. Keitel y su pueblo aceptaron la amnistía, y durante la ceremonia, un grupo de siónicos trató de asesinar al comandante Zabala. Gracias al Cuervo y a Keitel, fracasaron su intento de asesinato, y hasta ahora hemos seguido colaborando en cierto modo con Keitel, quien nos ha aconsejado varias veces por nuestro propio bien. Por ahora pinta bien. El caso es que durante el intento de asesinato Cuervo, perdió su máscara, revelando así su identidad. De cualquier modo, el comandante Zabala le dio las gracias por salvarle la vida, y lo convirtió en su guardaespaldas personal. Mientras tanto, Calus estaba realizando experimentos con repudiados en la nave Glicon, para lograr comunicarse con la entidad de la oscuridad, cosa que logró con éxito. Después de eso, desapareció sin dejar rastro. Nosotros llegamos a la nave para tratar rescatar a Catabasis, un guardian atrapado que nos pidió auxilio. Sin embargo, llegamos demasiado tarde, y lo encontramos muerto. Aún así robamos su arma. Historia del hombre muerto. Y nos marchamos. Luego, durante otra de nuestras aventuras en el Glicon, logramos acceso a una cámara donde encontramos de nuevo la corona del dolor, que Calus usaba para sus experimentos. En ese momento, Osiris decidió recuperarla para estudiarla, a pesar de las advertencias de Keitel de que era una mala idea.